El perro se quiere ir como se estuviera en Prison Baby Rigaño. Así es, doctor Alfonso Morales en el Prison Break de la Perrera. Este que es el auténtico hijo del perro aguayo, el hijo del can de Nochiclar. Observamos al Négaro Casas al 440. Al Black Holmes, el hombre de la experiencia, más de 25 años de trayectoria. En los cuadriláteros, no solo de la República Mexicana, sino de todo el mundo. Pero recordamos la implantación de la lucha libre mexicana en septiembre del año del 33. Pero la primera función en México fue en el año de 1863, en la época de la intervención francesa. En el Palacio de Buenavista, hoy Museo de San Carlos. Voy contigo, mi queridísimo Miguel Hinares. Bueno, pues aquí están los hermanos Casas frente a los perros del bal. No ha querido salir Heavy Metal, no quiere dejar a su hermano. Con esa pasada negro sobre el perro, cuidado, va a volar. Ya el negro se va, Heavy Metal está quedando solo, descuenta. ¡Se va el negro! ¡Y se va Heavy Metal! ¡Parece que se va! ¡No! Lo sujeta el tejano, está solo ahora Heavy Metal. El negro sale de la jaula. Se quedó en ella Heavy Metal, su hermano. ¡Cuidado! Vamos a ver, el hijo del perro aguayo y el tejano. Está solo ahí Heavy Metal, cuidado. No lo puede creer el negro. Aquí observa el negro desde la plataforma de protección. Desde la tarima. Ya se va el negro. Y van a llevar a Heavy Metal, cuidado. Lo van a proyectar sobre la jaula. Así es. ¡Uf! Ahí están los dos perros. El negro prefiere no ver, leer ustedes. Da la impresión de que está llorando, doctor. Señoras y señores, esto es histórico, Mauricio Medina. Aquí tienen al negro que toda gente dice que se regrese. Quiere regresar, doctor. ¿Qué es esto, Mauricio? ¿Qué es esto? Vuelve, vuelve, que contigo la vida se me va, diría Ricky, Ricky Martin. Mientras tanto, observamos al auténtico hijo del perro aguayo. El Axel Rose de la lucha libre. Heavy Metal viene ya. ¿Qué está pasando? Tómala, tómala, tómala. Uno, dos y tres. ¿Qué paso tan chévere? El hijo del perro aguayo va con la lanza. Va con la danza. El hombre del pedigree internacional. Se sale, Leo, se sale. Efectivamente, el perrito ya trepó. Ya la libró. Cuidado. Se desconcentró y llegó Heavy, sin embargo, nada. Eran solos Heavy Metal. Y el tecano ellos tendrán que dividir. Entre ellos está la cabellera. Y el negro 440 llegó sobre el perrito. Miguel Hinal. Oh, que golpiza de Pepe Negro Casas sobre el hijo del perro aguayo. Acción ya fuera de la jaula. Y llegan los perros. Llega Mr. Águila, el terrible. Damián. Se va el tecano. Se va el tecano. Se va el tecano. Quedó Heavy Metal. Pero todavía no se ha salvado el tecano. Salve el tecano ahí. Pero no se ha salvado. Van a meter al negro. Ay, ay, ay. ¿Cómo la ves? Y regresa el tecano, claro. No, pero también llega el terrible. No, ya llegó hasta el tíger hispano. Muchos invitados ahora. Ya se trajeron hasta el perico, doctor. El tíger hispano que se vaya. Es el peor referee de México que se vaya. Yo ya no entiendo nada. Se va y por qué se va a ir. Porque no tiene que hacer nada. Él va a poner las reglas y las reglas como las dicta el tíger hispano. El conde de Cataluña va a hacer que se echen el tiro uno contra uno, doctor. Pero ¿quién contra quién? Ya me hice bolas. ¿Quién contra quién? Habría que ser Heavy Metal y el tecano. El tecano. Pero ¿por qué se regresa el tecano? Salió bien. Y ya había ganado el tecano. Claro. Que rapen al Heavy. Sí, ya que lo rapen. Que lo rapen por ser técnico. A ver, Baby Richard, el único referee que ha trabajado en Japón, en el Tokio Dome. A ver, esto ya se armó. No, 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 no. Parece que llegó la ferrera municipal. Bueno, pues es que ahí se va a quedar el tecano y Heavy Metal a decidirlo, pero por la vía de la rendición. Pero a ver, Miguel, ¿por qué el tecano se va a quedar si salió bien? Pero tiene que ser ya los dos últimos por rendición, doctor. Ah, correcto. Lo que no me explico es todos esos referees que hacen ahí. Y la gente se lo entrega, Heavy, Heavy, Heavy. No, la gente se le entrega al tecano, Leo. La verdad, sí. ¡Cálmate, cálmate, doctor! La gente es ruda. ¿Sabes por qué se le entrega? Es la pura reata, doctor. Claro, doctor. Oye. La gente es ruda, la gente es fashion, doctor. Hoy asiste como invitada especial, Pátima Gadán, que viene directamente de Tampico, Tamaulipas, a bordo de su avión. Saludos a Pátima Gadán, que llegó en un jet privado, doctor. Hoy trajo el helicóptero. ¡Ah, trajo el helicóptero! El Tejano y Heavy, señoras y señores, niños y niñas, a una caída. Sin límite de tiempo, sin empate, sin indulto. Uno contra uno, el tiro. Heavy metal en Axel Rose de la lucha libre. El hombre que nació en el año de 1970, enfrentando al auténtico, terrible hijo de una de las leyendas de los misioneros de la muerte. Que formaba una tercia impresionante junto con el signo, junto con el Tejano y junto con el negro Navarro, su padre. Que en paz descanse, con el perro de botas. Mientras tanto, señoras y señores, niños y niñas, toque de espaldas, sangre, sudor y no llegan las lágrimas, doctor Alfonso Morales. Es impresionante, amables amigos de la República Mexicana en vivo y en directo. Desde las alturas y vean nada más, cómo está castigando. Con una quebradora la canina. Y se sale de ahí. Este que es heavy metal, muy castigado en relación a la experiencia Leobardo Magabal. Lo supera infinitamente heavy metal, el hijo del enorme Pepe Petroficaz, Leobardo. Tal es así, doctor Alfonso Morales. En el Tejano. Se estrella con el esquinero. Heavy lo saca de esta manera. Parece que intentaba la casita. Pero no llegó a mayores. Ahora el Tejano intentando este movimiento. Enredadera, toque de espaldas. Solamente dos latidos contó el referee Baby Richards. Gran experiencia de este referee. Y un hombre que se dedica en sus tiempos mozos. Y en sus tiempos libres. Desde hace muchos años. Desde sus años mozos. A componer canciones. Bueno, pues aquí están estos dos hombres. Heavy metal, mayor experiencia en este tipo de combates. Tiene suave cabelleras importantes este heavy metal. Prefiritar. Después el crotch. Sotando a este Tejano Junior. Un perro contra uno del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a ver qué es lo que intenta heavy metal. Colgando ahí de la cuerda superior al tejano. Ahí lo mantiene. Va hacia la esquina contraria. Y se va a proyectar así, con esas patadas, sobre el tejano. Ahí han quedado los dos hombres frente a frente. Se nota muy disminuido físicamente el tejano. Más entero heavy metal, pero cuidado porque no se puede confiar. Perdiendo ahí algunos segundos que pueden ser importantes. Sin embargo, llega con esas patadas sobre el tejano Junior este heavy metal. Oye Miguel, ¿cómo vas a festejar el Día del Padre? Bueno, pues asistiendo a la monumental Arena México. Celebremos juntos el Día del Padre porque usted y solo usted es el invitado especial. Místico Dr. Wagner y Garza contra Mr. Viebla, Atlantis, último guerrero. Además, Marco Corleone, heavy metal y volador contra Rey Bucarero, olímpico y misterioso. Dos por uno en todas las localidades. Dos por uno, Miguel. Sí, escuchó bien. Dos por uno, recuerde, domingo. 15 de julio, 17 horas. Arena México, no falte. Toque de espalda. Tres, tres, tres. Reggaetón. Ganjón y cha-cha-cha. Y hay una cabellera. Una cabellera se ha perdido esta noche. Leo Magadán. ¿No es así, señoras y señores? El tejano Junior se llena de gloria. Un ambientazo ha entrado en la México Catedral. Doctor Alfonso Morales, esto es histórico. Querido Leobardo Miguel y Leo Riaño, su padre desde las alturas. Está satisfecho. Está emocionado. Su padre murió por las lesiones de la lucha libre. Y vaya realización de su hijo. Un hombre que está obteniendo amables amigos. Una cabellera de alto rango. Está cortando la carrera ascendente de este que es heavy metal. Señores y señores, vaya manera.